Y la realidad del sector docente en la provincia de Corrientes. Regresamos con la información a la provincia del Chaco, donde el gobernador Jorge Milton Capitanich presentó el programa Vamos a Enseñar, que tiene por objetivo brindar un pasaporte con un precio diferencial para docentes de 50 localidades de toda la provincia. Se agrega también al transporte estudiantil gratuito, y eso tiene que ver con la garantía del derecho a la educación con beneficios directos e indirectos. Hoy, el viaje promedio de un trabajador docente, sea por interinato o suplencia, implica más o menos 65 kilómetros de extensión, inclusive algunos más. O sea, concretamente hemos verificado docentes que van de presidencia de la plaza hasta resistencia. En ese contexto, el viaje y de vuelta tiene un gran sacrificio por parte del trabajador o trabajadora docente, y en ese contexto también es importante ver una solución. Entonces, a un promedio de 65 kilómetros de viaje por frecuencia en transporte de distancia media, lo que nosotros estamos implementando es un sistema de ingreso directo de 16.800 pesos. Eso equivale a 20 viajes, que no son acumulativos, es decir, si uno viaja un día no es que se acumula para el otro día, sino que son 20 viajes como límite máximo. En esa inteligencia lo que nosotros hicimos es establecer un mecanismo de una inscripción de cercana a los 1.700, 1.800 docentes hoy, pero que se va a actualizar precisamente en el mes de abril. Nosotros, obviamente, lo que necesitamos es generar las condiciones para que eso funcione, y estamos implementando una muy buena estrategia que nos permite definitivamente resolver el problema. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es cerrando la primera etapa porque hoy estamos entregando tarjetas nominalizadas, es decir, cada tarjeta tiene el nombre y la cantidad de viajes por las que se inscribió el docente en su momento en lo que es la plataforma digital Tu Gobierno Digital. Esta etapa está cerrada, vamos a hacer la distribución de todas estas tarjetas durante el mes de marzo y probablemente a partir del 1 de abril ya habilitemos para aquellos que empiezan a tomar cargos, o algunos que han tenido dificultades y no ha salido el otorgamiento del beneficio, para que puedan hacer la aclaración correspondiente y se pueda, en el caso de que corresponda, como ya se me han acercado algunos acá, podamos tramitarle su tarjeta. Un docente de primaria que viaja de lunes a viernes en cierto horario, tiene habilitado esos cinco viajes durante la semana, por supuesto asegurado durante todo el mes. Distinto es un profesor de secundaria que puede concurrir dos veces por semana a una localidad y en ese caso tiene para esa cantidad de viajes. Yo soy docente, vivo acá en Presidencia de la Plaza, trabajo en Resistencia en la Escuela EP117 Manuel Sanchis de la localidad de Resistencia, donde viajo todos los días, bueno, a dedo, hace ocho años y bueno, y acá esperando el día tan alelado. Lo que sentí es una alegría enorme, porque la verdad que hace ocho años que estamos en ruta y también estamos un poco sensibles, ¿no es cierto?, por todos los momentos atravesados, digamos, porque a pesar de las inclemencias del tiempo, día de lluvia, frío, calor, siempre estamos al pie del cañón. Así que, no sé, contenta al recibir este beneficio, ¿no es cierto?, gracias a nuestro señor gobernador, señor Jorge Milton Campitanich y a la gestión de nuestro señor intendente, Diego Bernanchea.